Otro sábado con la campaña de la frazada, la campaña abrigo con amor, como le hemos llamado. Aquí estamos con las compañeras tejiendo. Esta campaña, Sergio, nació a partir de ver las necesidades de nuestros vecinos. Y bueno, pensamos que una iniciativa colectiva era poner nuestro granito de arena para ayudar a los que más necesitan. Estamos tejiendo todos los sábados, desde el mes de mayo, lo extendimos hasta el mes de julio. Y bueno, ya tenemos varias frazadas terminadas, como podrás ver. Todos colaboran con lanas, con sus agujas. Hemos pedido algunas instituciones educativas. Y ahora vuelvo a recordarlo, a pedirle a todos los habitantes de Capilla que quieran colaborar con esta iniciativa. Pueden hacerlo acercándonos lana a la oficina de la Secretaría de Desarrollo. Lo importante es que, claro, que estamos tejiendo a crochet, a dos agujas y también en el telar. Así que las señoras que quieran participar, bueno, alguna opción de esta les puede venir bien. Y también lo que les proponemos es que a veces dicen, bueno, no tengo tiempo, no llego a tiempo, no tengo otras ocupaciones, y pueden tejer en casa y traernos los cuadros, nosotros vamos uniendo. Que es una forma también de colaborar. Exactamente. Porque a veces es que no es un obstáculo la falta de tiempo. Ni el no saber tejer. Exactamente. Porque acá también aprendemos a tejer. Eso es importante. ¿En su caso particular, por qué lo hacen? Y yo lo hago para colaborar con la comunidad, porque me parece muy importante que cada uno haga un poco de esfuerzo para esto. No solamente con el tiempo, sino también con un poco de material que pueda conseguir. Y bueno, y ayudemos también a los que la están pasando no tan bien en este momento, no más en esta época de tanto frío. Exacto. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. También queremos agregar que aquellas personas que quieren aprender a utilizar los bastidores para tejer en telar. Tuvimos la donación de unos vecinos que nos confeccionaron seis bastidores. Y bueno, estamos aprendiendo también a hacerlo. Está abierto a todo el mundo, viene gente de todas las edades. Y como verás, estamos utilizando las instalaciones de cultura. El frío nos ha corrido. Antes lo hacíamos en la galería del salón César Carducci. Pero, bueno, nos ha corrido el frío. Así que ahora lo hacemos aquí. Con la generosidad de la secretaria que nos presta las instalaciones. Bueno, ¿cómo no brindar la instalación? Si estamos hablando de una campaña solidaria, una campaña para la comunidad. Que todos debemos saber que en Capilla del Monte, más allá del entorno maravilloso en que vivimos, que somos un pueblo turístico, hay mucha gente que necesita. Y que el abrigo en esta época tan cruda, con muchos niños, atesorado por gente que lo hace con generosidad, tiene un valor tangible, que es la frazada, y el intangible, que es el cariño con el que se teje y se entrega. Aparte de usted la pasan bien, ¿no? Porque creo que toma el mate... Es el compartir también. Es compartir, porque el trabajo colectivo tiene eso. Y todos estamos trabajando por un mismo fin, que es lo que conmueve y a uno lo hace sentir satisfecho cuando se va. Hasta el momento el resultado es lo que estamos viendo, ¿no? Hay más, hay más frazadas, hay más, sí. Hay más, sino que no las hemos traído todas, y estamos terminando, como verás, estamos terminando con las terminaciones de otras. Esperamos en los sábados siguientes que la producción se aumente. Yo lo único que quiero es agradecer a toda la gente que se ha acercado y resaltar que actividades colectivas como estas le hacen mucho bien a la sociedad. Una sociedad que tiene muchos problemas, una sociedad que está fragmentada, fortalecer vínculos solidarios creo que nos hace mucho bien como sociedad. Claro. Más que usted lo sabe, está... Así es, así es. Y está contento con la gente. Bueno, señores, gracias, felicitaciones. Gracias, Sergio. Te veo.